bueno si tienes 75 dólares invertido en XRP ahora mismo a este precio estarás adquiriendo 133 monedas que es una buena cantidad bueno si tú detienes o el precio ahorita mismo es de 56 centavos a este precio a este momento que estoy haciendo el video si tú detienes a un precio de 7 dólares con 6 centavos estarías haciendo una buena cantidad y si tú quieres esperar pues lógicamente tienes que esperar hasta que llegue a ese precio para poder hacer tan siquiera una cantidad de 1033 dólares que sería más o menos un potencial de 13 veces más de lo que tú hayas invertido lógicamente tienes que esperar y tienes que detener también XRP hasta que llegue a esos precios pero así está el mercado ahora y y y y y y